Esta es una tarea que definitivamente no tienes pretexto para no hacer y es la siguiente. ¿Te acuerdas todavía de esos momentos así donde te daba como que la urgencia, la calentura y ya querías ir y hacer y en ese momento no era tan importante llegar a la cama o llegar en cualquier lugar. La tarea de esta semana es tener relaciones en el piso. Sí, ya sé que está frío, sí, ya sé que está duro, que puede estar sucio, pero ¿cuándo fue la última vez que repetiste esa aventura de tener relaciones en el piso? Bueno, pues esta es tu tarea de la semana. Todos tenemos un piso, créemelo, todos podemos hacerlo. Puedes sacar tus colchas, poner algunos cojines para que si quieres ahí amortiguar el pesito digo, la edad a veces no nos ayuda a que ya aguantes lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, metes almohadas por donde necesitas, acomodas y para que sea un ambiente totalmente romántico, esto lo descubrimos y me pareció genial. Es, ¿qué más que imaginar que estás en una cabaña con una chimenea? Y entonces, si tú no tienes la chimenea, no te preocupes. Conecta tu televisión o tu computadora, busca videos de chimeneas en YouTube y hay unos videos tan interesantes porque realmente es una chimenea que tiene la flama y espérate, tiene el sonido de la chimenea, ¿no? Entonces, perfectamente puedes montar tu chimenea en tu televisión a un lado, tirarte en el piso y coger como todo un placer. ¿Qué te parece la tarea? Pues, fabuloso, Roberta. Finalmente a veces la creatividad nos puede llevar a otros puntos, ¿no? Que no dejar que te lleven a una cabaña o esperar a que se dé el momento, ¿no? Llevarte tú al momento y sobre todo disfrutarlo, Roberta, que es lo más importante. Y traerte la cabaña a tu casa. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.